Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. ¡Nunca pares de aprender! ¿Se puede tener completa y absoluta certeza de que algo es verdad? ¿Los conocimientos científicos son 100% ciertos o son sólo tan confiables como cualquier creencia? Pues hoy te vamos a decir algo que te va a sorprender que nosotros te digamos, pero que tiene que ser dicho. ¡No creas en la ciencia! A los seres humanos nos encanta hacernos preguntas y nos da gran satisfacción encontrar respuestas. Durante mucho tiempo, desde la inmemorial noche de los tiempos, las respuestas venían en forma de creencias. Por ejemplo, ¿de dónde viene la lluvia? Ah, pues unos espíritus que viven arriba de las nubes cargan vasijas con agua y las rompen para iniciar una tormenta. Por eso se oyen truenos antes de llover. ¿Cuál es el origen de la humanidad? Un dios creó al primer hombre usando barro y a la primer mujer a partir de su costilla. Toda la humanidad desciende de esa primera pareja. ¡Ajá! Y así con cada fenómeno natural observado. La formación de las montañas, las estaciones del año o el brillo de las estrellas. ¿No es satisfactorio que nos den las respuestas así de claras, completas y unívocas? ¡Claro! El problema es que cada tribu o cada persona puede tener una idea diferente porque, a fin de cuentas, son creencias, no conocimientos. ¿Pero cuál es la diferencia entre creencia y conocimiento? Una creencia es una afirmación que se tiene por cierta aunque no tengamos evidencia de que es verdad. No necesariamente es falsa, simplemente no podemos probar que es verdadera. La disciplina que estudia qué es el conocimiento se llama epistemología. Uno de los primeros en tratar de definir qué es el conocimiento fue Platón, de quien viene la definición que propone que, para que una declaración pueda ser llamada conocimiento, tiene que cumplir tres requisitos. Ser verdadera, que se crea en ella y que su creencia esté justificada. En la actualidad basamos esa justificación en dos requisitos, la evidencia y la lógica. Entonces, ¡ya está! Si nuestra creencia está apoyada por la evidencia y por la lógica, la podemos dar por verdadera y considerarla un conocimiento. ¡Listo! Bueno, bueno, no es tan fácil. Los filósofos desde hace mucho tiempo y hasta la fecha discuten lo que realmente puede ser considerado conocimiento. Una objeción muy curiosa es el llamado problema de Getier. Mira este ejemplo. El granjero José recibe una llamada. Su amiga, la pastora María, ha perdido una oveja y le pregunta a José si de casualidad estará en las tierras de su granja. José se asoma por la ventana y ve una silueta esponjosa en la colina y, confiado, le dice a María que sí, que ahí está la oveja. Lo que no sabe José es que lo que vio era un arbusto y no una oveja. Sin embargo, la oveja sí está en sus tierras, detrás de la colina, donde no la puede ver. José tiene una creencia justificada por cierta evidencia, que además es verdad, pero ¿realmente tenía el conocimiento? ¿O es sólo una creencia que fue verdadera por casualidad? Como con esta objeción, la epistemología sigue actualmente poniendo en cuestión la frontera que divide conocimientos y creencias. La verdad es que no podemos estar absolutamente seguros de qué es verdad, pero ahí radica precisamente la fuerza de la ciencia. Mientras que las religiones por lo general se basan en dogmas que deben ser creídos al pie de la letra, la ciencia se basa en un modo de indagación basado en la observación y la experimentación, que nos anima a que no escribamos en piedra lo que conocemos, sino que lo cuestionemos siempre. De esta manera la ciencia contiene por definición un mecanismo que le permite modificarse a sí misma. Una persona con pensamiento científico, cuando da una respuesta, siempre asume que es hasta donde sabemos y con riesgo a equivocarnos. Y es que es imposible saber absolutamente todo sobre algo. Siempre hay que seleccionar ciertas características, dimensiones o rasgos de lo que estamos estudiando. Si se le pregunta a una persona de ciencia de qué color es esa planta, su respuesta honesta sería, desde este lado, verde. Nuestro conocimiento siempre es parcial y provisional. El magistral Kurt Gödel demostró que incluso las puras y sólidas matemáticas no pueden demostrar la validez de todos sus axiomas fundamentales. ¿Significa eso que el conocimiento científico es tan subjetivo o relativo como una creencia cualquiera? ¡Nada de eso! Aunque no nos dé una certeza absoluta, la ciencia nos provee de conocimiento valioso. Las teorías científicas, por ejemplo, son explicaciones tremendamente útiles, que nos permiten entender cómo funcionan el universo, la naturaleza y la sociedad y, dado el caso, actuar para obtener mejores resultados. Pensar en deidades que rompen cántaros sobre las nubes puede ser muy hermoso y hasta metafóricamente profundo. Pero el modelo del ciclo del agua nos da un mapa mental más apegado a la realidad que nos permite aprovechar mejor nuestros recursos y saber las posibles consecuencias de nuestros actos. No es un dogma que hay que creer. Si surge nueva evidencia, podemos modificarlo. A veces se oyen preguntas como ¿crees en la creación o en la teoría de la evolución? Como si las dos explicaciones cayeran en la misma categoría. La teoría de la evolución no es una creencia ni un dogma. Como el modelo del ciclo del agua es una explicación basada en las evidencias, que es valiosa porque gracias a ella comprendemos por qué los seres vivos somos como somos y funcionamos así. Y no se ha quedado fija desde que la formuló Darwin. Se ha ido modificando y enriqueciendo con las aportaciones de la biología, la genética, la embriología, la ecología, la medicina y otras disciplinas que, a su vez, se han vuelto más fuertes gracias a la teoría de la evolución. Recuerda que la realidad es compleja, no es blanco y negro y no se apega a dogmas. Como diría Obi-Wan, sólo el lado obscuro trata en absolutos. Así que no creas en la ciencia porque la ciencia no es una creencia. Usa sus métodos y sé siempre escéptico. La ciencia avanza gracias a que no se cree en ella. ¡Curiosamente! Y si quieres tener tu mente siempre aprendiendo y actualizada, conoce Platzi. Hay más de 700 cursos de ciencias, tecnología, emprendimiento y ahora también idiomas. Si entras a Platzi.com diagonal curiosamente obtendrás un mes gratis en el curso que elijas. ¡Nunca pares de aprender!